Lo que está pasando en Jujuy, por eso los hemos invitado, por eso le he pedido al Gobernador y al Poder Judicial de Jujuy que informen lo que se ha hecho y que transmitan con claridad y sin ningún tipo de segundas intenciones qué es lo que ha sucedido en Jujuy. Porque bueno, hacia adentro en la Argentina, a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Milagro Sala que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas. Pero es importante que esta información y este entendimiento sea compartido con el mundo.